En tu depa de soltero puede suceder cualquier cosa, independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. Depa de soltero con su anfitrión Toño U. ¡Get hot, get hot! Chelita, vino y te tocho morocho. Y pues cenar, pastita como siempre los martes para el ciclista. Ah, bueno. Y ya vi que te viniste en la rila. Sí, amor. Oye, y cargando estas cosas maravillosas que estás haciendo. Alex, buenas noches primero de entrada. Escultor, bicimensajero en un tiempo. Sí. Y en este momento pues haces estas piezas que no las podemos, ahorita las relatamos, es un programa de radio, pero los que tengan la oportunidad, al rato les vamos a subir unas fotos en el Facebook y de Zona y de Depa para que pues vean el trabajo de Alejandro y que nos platiques pues más o menos todo este rollo. Así es que buenas noches, bienvenido, pásale. Buenas noches, gracias. Ahora sí, el micrófono tuyo, brother. Muchas gracias por la invitación. A orden. Este, pues platícanos, primero, ¿cómo te latió? ¿Qué bici traes? ¿Y desde cuándo le estás dando a la bici? Le estoy dando a la bici desde que tengo uso de conciencia. Vámonos, qué chido. Desde chavito. De hecho, sí, es una enfermedad que voy a llevar hasta la muerte, yo creo. Sí, pues sí, te llevas esta cosa tan padre que es rodar y desde chavito le has dado, ¿no? Exactamente. ¿Te metiste a alguna carrera de escultor? ¿Cuál ha sido tu canal? Mi historia como escultor es, desde niño trabajé en un taller de artesanías en Tlaquepaque. Ah, eres de aquella zona del lugar donde sale el sol. Pues soy nativo de Guadalajara, ¿no? Pero toda mi infancia la pasé en Tlaquepaque. Órale. ¿Y entonces chambeabas ahí con...? Sí, chambeaba en un tallercito de artesanías donde se hacían otro tipo de obras muy diferentes a las que yo estoy haciendo actualmente, ¿no? Claro, claro. Se hacían más que nada figuras de animales, caballos, tecolotes. Órale. Tortugas, elefantes, cosas de ese tipo. Ajá. Y la idea de hacer esto, pues, fue a raíz de mi pasión por la bicicleta, ¿no? Ajá. Que entró en mi mente usar esa técnica para hacer obras con esta idea de los ciclistas y las bicicletas, ¿no? Ajá. Principalmente. Ahorita la que acabas de tomar es un ciclista que viene en una bajada y me imagino que la bajada es un pedazo del cuadro. Es un pedazo de tijera, exactamente. De tijera, mira. Sí. No quise errarle. Por eso dije el cuadro completo. Este, ¿y está bajando? ¿Es una bicicleta, qué podríamos decir, de estas fijas o algo así? Es una de montaña. ¿De montaña? La idea es que el ciclista va bajando una pendiente. Ajá. Va en descenso. Ajá. Trae su casco, un casco, digamos, como de avanzada, como de… Moderno. Muy moderno. Y las figuras parecen ser como espaciales, brother. Sí, ¿verdad? Un tipo casi, casi robóticas, ¿no? Ajá, exacto. Sí, una onda ahí. Ajá. Y estas las has manejado como premios, ¿verdad? Las he manejado para infinidad de cosas. Ok, ya me cuéntanos. Me las han pedido como trofeos, como reconocimientos, como regalos. Órale. O sea, que si has tenido chance de mantenerte y mira, tiene unos detalles muy interesantes esta obra que estoy viendo, estas piezas, que son, pues, las llantas, que cada una de ellas tiene, está trabajada como unos circulitos, ¿no? Sí. Tienen unos círculos, ya sabes, estoy, voy a imaginar, imaginemos, imaginemos todos que es la llanta y están los círculos, varios círculos. Sí. Este, ¿y los tienes acomodados de diferente forma o la llanta gira? No, la llanta está fija a la obra, sí. Ok. Y entonces, esa parte de darle un acomodo diferente hace que la pieza, pues, tenga como un movimiento, ¿no? Exactamente. Órale. Qué chido, qué chido. Alejandro, ¿desde cuándo estás haciendo estas piezas, dices? Estas piezas nacieron en diciembre de... 2009, si no recuerdo. 2009, órale. Nacieron para un concurso. Órale. ¿Y ese concurso fue para ganar, para ponerlo como el trofeo a la vuelta no sé qué? No, fue un concurso que organizó el Instituto de la Artesanía Jaliciense. La idea era de que las obras tuvieran un sentido lúdico. Ok. Como para jugar. Ok. Uy, pues, ¿a quién no le dieron una bicla para jugar? Es más, voy a la chamba, pero voy jugando, ¿no? Exactamente. Y en esa ocasión, las esculturas sí tenían movimiento en las ruedas. Ok. Porque era, obviamente, más un juguete que algo decorativo. Muy bien, muy bien. Y a partir de ahí, pues, nació la idea de hacer esto ya como decorativo, como... que se otorgue como premio, como reconocimiento. De hecho, Raúl Alcalá, el mejor ciclista... A nivel... A nivel nacional, sí. Mexicano. Ya tiene una obra de estas, me imagino que... ¿Te la compró o se la regalaste? Se la regalaron en un congreso que hubo de ciclismo aquí en el estado. Ah, ¿en el congreso? Bueno, whatever. Este, hay que decir que las piezas están hechas. ¿De qué material, Alex? Es acero, principalmente acero. Acero, entre nuevo y reciclado. Órale. Sí. Órale. ¿Qué partes podrían ser las nuevas? Este... Lo que comprende el cuerpo... ¿El cuerpo del ser humano? La bicicleta, la bicicleta, es material totalmente nuevo. Lo que ya viene siendo bases, estas cosas que vemos aquí. Hay detalles también muy chidos, ¿no? Y que reflejan al ciclista totalmente, perdón Alex, son las piernas, ¿no? Sí. Imaginen, radioescuchas, las piernas de los ciclistas profesionales, ¿no? Que parecen las de un tiranosaurio Rex. Dale. Un ejemplo ahí medio locochón, pero así parecen. Entonces, este... Pues así las tienen aquí las piezas de Alex, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Los ciclistas de Alex. Muy robustas. Muy robustas, sí. No, pues están bastante chidas. Son piezas que has ido trabajando. En el lado de cómo le das, es tu medio de transporte, hasta dónde se ha convertido, cómo lo usas, eres un radical de la bici. Yo veo la bicicleta como... A veces digo que es un amor enfermizo por esa máquina, ¿no? Es parte de mí. Ajá. De hecho, tengo moto actualmente. Ajá. No la uso, prefiero agarrar la bici. Órale. Tuve carro y lo vendí. Me estresa manejar, o sea, vehículos de cuatro ruedas. Pero... No quiero saber nada. En tu vida no se presentan situaciones en donde necesites ese cuatro ruedas para cargar el colchón, digamos. Obviamente, porque de repente, si voy a ir a una exposición y tengo que cargar, por ejemplo, 20 piezas de estas, no las puedo llevar en mi bicicleta. Ajá. Y en el chato tampoco. Menos. O se me pierden o no me dejan subir el chofer. Sí, pues no. Entonces, este, pues, ¿y cómo le haces taxi? Ahorita que no traes nada. Por lo regular recurro a un amigo que tiene carro y me lo presta. Bien. O de repente, si no es mucha la carga que hay que mover, pues sí lo hago en bici, hago dos o tres viajes. O sea, tú más bien, tu pensar, digamos, es tratar de no usarlo. Exacto. Tratar de no usarlo, pero no eres un extremista, pues, digamos, un, este, ¿cómo se llama? Totalmente radical contra el auto. No, 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 no. Tampoco me considero un activista en contra del automotor. Ok, ok. De hecho, a mí me encanta la Fórmula 1 también. Venga. Ya está, la velocidad. No soy enemigo de los autos tampoco. Eso, bien.